¿He estado de ir aquí? Se muere, tengo R Vamos, 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 vamos De ahora en adelante me vais a respetar al puto Gunplank eh No vas a pillar el grudete ni de coña, cabrón Quiero morirme, quiero morirme en la vida real Quiero morirme en la vida real Cuidado, ten cuidado, ten cuidado, vete, vete, vete ¡Eeeeh! Me está pegado una torre de la Barbie